¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el terreno alpino Y los equipos preparándose entonces para esta gran jornada del día de hoy Ahí vemos en nuestro mapa Valdiser Comenzando inmediatamente con un fuera de categoría Ese deslizará a 2770 metros Luego descender para hacer el doble ascenso a la columna Telegraph Y luego el Galilier, ese famoso paso que ya ha sido conquistado por muchos de los mejores ciclistas del mundo Vamos a hacer nuestra primera pausa Ya volvemos con más Estamos de vuelta con el resumen de la etapa 9 Y el pelotón ya está en el ascenso al telégrafo A la columna del telégrafo Con los escapados del día de hoy El señor Andaluzo está ahí atacando también Aquí vemos al hombre del Discovery Channel El que estuvo vestiendo la camiseta blanca Grupo importante que estuvo trabajando en las estrategias de los equipos Entonces el día de hoy estaban dos hombres del Discovery Channel Eran Popovich y Gusov Quienes había mandado a Brunel a trabajar adelante De manera que al final pudieran ayudar a su líder Lulev Heimer Que se mantenía con el grupo de los favoritos También el Kaiser Parn había hecho lo mismo Y había enviado aquí a su hombre Gutiérrez para esperar el trabajo Y poder ayudar así a Valverde y compañía Cuando fuera oportuno en el ascenso Sobre todo en el ascenso al Galivier Esa pared que tenían hoy dispuesta los corredores Al final de la etapa Mientras tanto en el grupo de líderes El grupo de los favoritos venían rodando aquí Este es un grupo cortado El grupo donde viene Eric Sabel Uno de los sprinter que está subiendo mejor Y que mañana probablemente tenga alguna oportunidad De recortar esos 13 puntos de ventaja Que lleva Tom Bonen por delante de él En la clasificación de la malla verde Mientras volvemos hacia adelante Estamos viendo lo que se va formando en esta subida Este difícil ascenso del Galivier Y del telégrafo El doble ascenso Casi 30 kilómetros de subida Van a tener Primero al ascenso por supuesto del telégrafo Eran unos 12 kilómetros y medio Y luego serían unos 19 El Galivier Aquí estamos de nuevo En la parte de atrás del pelotón Donde vemos a Vinokurov El examen de Vinokurov Visitando el carro del doctor El carro del médico Esto es un mal anuncio Para los que están con Vinokurov Y aquí vamos en la punta De nuevo Al momento de cruzar Por la colina del telégrafo Tomaba esa Victoria Ese puerto Lo tomaba El señor Astarroza Michael Astarroza Miquel Astarroza El del Euskate El Euskate Mientras que más atrás Venía Iván Gutiérrez José Iván Gutiérrez Acompañado de Gusev Y Popovich Y también estaba con ellos El señor Steph Clement Del Bujaz Telecomp Aquí vemos al grupo Con un retraso De 3-0-8 El grupo de los líderes Que era Dominado Por la gente Del Rallo Bank Trabajándole Al pollo Rasmussen Para mantener El liderato La camiseta amarilla Que está vistiendo Hasta este momento Y que Debo a cambios En la estrategia Han decidido Salir a defender Porque están pensando Que puede haber Una posibilidad De que el pollo Llegue vestido De amarillo A París Mientras tanto En la parte delantera Ya comienza El ascenso Al Jalivier Ahí tienen En el gráfico Al pie de la pantalla Después de la cima Al coronar La cima Del Jalivier Van a ser 37 kilómetros A la meta Y dan Ahí el ascenso De casi 18 kilómetros Comenzando Hasta Rosa Con un poco De ventaja Mientras Sus compañeros De fuga Venían atrás Tratando De dominar El movimiento El presidente Del español El público Se dio cita También Como es habitual En todas Las etapas De montaña Y otro visitante Importante Que tuvo el tour Fue el presidente Recién electo De Francia Nicolás Sarkozy Quien acompañó Al director De la competencia Proudhon Ahí en el coche Lo vemos Sentado Tranquilamente Siendo saludado Por muchos De los franceses Y la acción Del ciclismo Continuaba Vean la protección Que traía Esta vez El coche Del director Con mucha Seguridad A sus A sus lados Ahí están De nuevo Controlando El movimiento De Astarloza Y Rusev Se va Un poco Adelante Tratando De ver Que tenía El español Tratando De ver Su rostro De leer Su Su cara A ver Que decía Que podía ver Si había Alguna señal De debilidad Mientras tanto José Iván Gutiérrez Lo vemos ahí También Controlando Esta salida Del español De Leus Catel Y esperando También La llegada De su líder Valverde Que en cualquier Momento Iba a producirse En la parte Trasera En el grupo De los líderes Pero Alguien que no Estaba esperando Para nada Era este Que vemos En pantalla Juan Mauricio Soler Hernández Que empezó A subir En el Galivier Con una fuerza Increíble Y conectada Con el grupo De punta Y lo vemos aquí Que no tenía Ninguna intención De seguir con ellos Pasó de largo Y el único Que se le trató De pegar Fue Popovich Del Discovery Channel Intentando Pensando Que iba a poder Aguantar el paso Ahí va Vemos la reacción De Popovich Y de nuevo El movimiento Del colombiano En este Su debut En el Tour de Francia Primera vez Que participa Este juego De 24 años Ha hecho Una descoyante Actuación Ustedes lo pudieron Apreciar En la etapa 7 Cuando Entró De cuarto En esa oportunidad Y se colocó De quinto En la general Ahí van Solo los que Aguantaron Ahí este momento Lograron Pegarse a él Hasta Arloza Popovich Y José Iván Gutiérrez Pero ahora es Popovich El único que logra Seguir la rueda Del colombiano Que tenía una sola Cosa en mente Tomar La colina Del Galivier Y la victoria De la etapa Vean que se está Descolgando Hasta Arloza No resiste El paso Que se pone Adelante Acusando El esfuerzo Realizado En las dos Ascensiones Anteriores El hombre De los Cateleus Cade Había tomado Algunos puntos En las Colinas Intermedias También se queda José Iván Gutiérrez Quien Tenía su trabajo También En mente Su director Deportivo Ya le dijo Olvídate de eso Vamos a esperar A Alejandro Valverde Que es el hombre Que tú tienes que ayudar Así que se queda También José Iván Gutiérrez Y como decía El único Que aguanta la rueda Por momentos Es el Del Discovery Channel Jaroslav Popovich Pero vean La pedalada Agil Y fuerte El colombiano Juan Mauricio Soler Decidida Totalmente El hombre Del Barro World A buscar El Galivier Como lo hubiera Hecho En anteriores Oportunidades Sus coterráneo Lucho Herrera Y en la última ocasión Lo hizo Santiago Botero En el año 2002 Vamos a ver Y vemos en esta panorámica Como se va separando El grupo de dos Vamos a hacer nuestra segunda pausa Enseguida volvemos con más Estamos de vuelta Con el resumen de la etapa Que no aguanta la rueda Vean aquí También Nick Heimer El del Discovery Channel Aguantando un poco También De esta manera Le hacían daño A la gente De Astana Buscando acabar Con todas las posibilidades De triunfo De Alexandre Minokurov El grupo de punta Abre un pequeño espacio Entre ellos Y el resto De los favoritos Vean ahí Como se ha dividido El grupo En tres partes Y en una de ellas Venía Alexandre Minokurov Un poco cortado Se quedó El kazajo Hoy también Cediendo Algunos Segundos Algunos minutos Importantes Que van a ser Una tarea Muy difícil De recuperar Vean ahí En estas rampas Del 8% 9% De este difícil Ascenso Al Al Gali Biel Y había Premio importante También Para el primero Que cruzara Esa Esa Importante Meta Era El Souvenir Henry Desgrange Como Un premio especial 5.000 euros Al primer Hombre que pasara Por esta cima El día de hoy Y ese iba a ser Juan Mauricio Soler Hernández De Colombia El hombre que ha partido En solitario Tratando de llevarse Ese premio La doble puntuación Que estaba dispuesta Ya que esta era La última Montaña Categorizada Del día Y sobre Primera Categoría Esta era Fuera de Categoría Ahí vemos Al grupo Donde viene Todavía Gerderman Gerderman El hombre que vestió De amarillo Ganador De la etapa 7 Aguantando También El paso Que se estaba Poniendo Para subir Aquí Mientras tanto Atrás Venía Pereiro Venía El casajo Alexandre Vinokuro Acompañado Ahí Por los hombres De su grupo Era Maxim Igliski El que le hacía En este momento La ayuda Ahí vemos La cara De vino Cuando Está pensando Que voy a hacer Para poder Recuperar Este tiempo Que estoy perdiendo Sale de nuevo Valverde Hacer daño Todo el daño Posible Sobre todo También a Christoph Moreau Se están Cuidando mucho De él El campeón Nacional De Francia Que ayer El día El día Anterior En la etapa 8 Realizó Un buen Trabajo Fue el hombre Que hizo El primer Daño A Vinokuro Y compañía Y que finalmente Fue el gran Perdedor De esa jornada Porque no Fue Digamos Frustífero Su trabajo Del todo Quedando Relegado A la quinta Posición Pero aquí Ahora es Valverde El que trata De soltarlo El que trata De hacerle Mella Al campeón francés Y vean que lo logra Porque se empieza A descolgar El hombre De Francia El Christoph Moreau Lo ven ahí Vestido con la bandera Del país Del país Galo El otro Que estaba Aquí Era De la Astana Andreas Klovin Que trataba De mantenerse Y también Kashensky Se empieza A descolgar Para quedarse Ayudando A vino Tiempo Tiempo Y compañía Y compañía Al lado Iván Mayo También El que no Contaba Para nadie En los favoritos Se mantiene A rueda De Valverde Ha salido A buscar En vez Pegarse Del grupo Y se lleva Con él A Kabel Evans Y a otros De los principales Favoritos Mientras que se queda Libalio Heimer En la parte trasera Del segundo corte Ya Está llegando Juan Mauricio Soler Hernández A coronar El Galibier Emulando A las grandes Estrellas De Sudamérica De Colombia Mucho Herrera Y Santiago Botero El joven De Boyacá Colombia De 24 años De edad Se lleva El premio Julio Esgrance Y también La doble Puntuación Que estaba Dispuesta Para este Ascenso Y de una vez Comienza Ese vertiginoso Descenso De casi 30 kilómetros Para la ciudad De Brialson Aquí vienen Los dos Del Discovery Channel Popovich Y Contador Movimiento Como dije Un poco extraño Porque ahora Estos dos Se van a unir En un tandem Importante Para tratar De conectarse Con el joven Colombiano En la punta Que tenía Una sola cosa En mente Ahora Llevarse la etapa Ahí van Cortador Y Popovich Popovich Un hombre Que desciende Muy bien Mientras tanto Vemos también Cade Levans Pasada En la cuarta Posición El australiano Del predictor Loto Y atrás Ya estamos En el terreno Plano En el descenso Ya terminó Vemos El grupo Que viene persiguiendo Era Cade Levans Y Popovich No lograron Nunca conectar Soler Y ya son Alcanzados Por un segundo Grupo Que se había Formado Con Valverde José Iván Gutiérrez Kim Kirsten Iván Mayo Y el señor Astar Rosa Que todavía Era otro De los que quedaba De la fuga Original Aquí se unen Todos Mientras que El segundo Grupo De los líderes Era formado Por Lidheimer Moró Y compañía No se ponían De acuerdo También se había Quedado ahí Cade Levans Andreas Claude No estaban Muy de acuerdo Para conectar Pero al final Si lograron Hacerlo Y unieron A este grupo Con el anterior Serán ya 12 personas Los que perseguían Aquí al joven Soler Que aprovechaba El ascenso De 2 kilómetros Al 8% Que lo separaba De la ciudad De Brianzón Aquí entrando En el último Kilómetro El colombiano Juan Mauricio Soler Hernández Vean aquí El grupo Que está persiguiendo Unos 40 segundos 50 segundos Atrás Pero que no van a ser Suficientes Para quitar De la victoria El colombiano Juan Mauricio Soler Hernández Vean ahí Vean ahí Como se va formando El grupo Pero nada que hacer Soler Todavía con mucha fuerza Y mucho ánimo Por supuesto Atrás Vean ahí Como se mantiene Todavía unidos El grupo De los favoritos Y aquí va Delante Con todo el corazón Con todos los ánimos Soler Para llevarse Una victoria Histórica Para su país Primera vez Que participa En el tour Este novato Y se va a llevar Una victoria Ahí está Como he dicho Ya el presidente De Francia Disfrutando De la jornada Del día de hoy Nicolás Sarkozy Vean cuando voltea Se acomoda El mayor Para levantar Los brazos El señal de victoria Juan Mauricio Soler Hernández 4 horas 14 minutos Y 24 segundos Fue el tiempo Empleado Por este joven En estos 159 kilómetros Y medio Y llevarse Esa importante victoria Ahora es Valverde El que ataca Al grupo de punta Una llegada Que le viene Como anillo al dedo Sabemos su capacidad De escrutar En estas subidas Y vean como lo hace Con una facilidad Tremenda El único que logra Venirse a su rueda Es Cadel Evans El ex campeón mundial De bicicleta De montaña También llega ahí Contador Con ellos Más atrás Mayo Y aquí está Un poco cortado Moró Y hasta Arlosa Ya con un retraso Apenas de 53 segundos Sobre El tiempo empleado Por Soler Ahora solo queda Esperar Cuando llega Vino Kurov Que con esta llegada Bueno Sus aspiraciones Se ven aún más lejos Aunque no es descartable Todavía Puesto que sabemos Su gran capacidad De recuperación Y sobre todo La posibilidad De hacerlo En la contrarreloj Ha llegado a Pereiro Tomando hoy La victoria He atacado Porque bueno El día De antier He estado un poco Enfermo ¿No? Pero Bueno ayer He estado descansando He recuperado Y bueno Y bueno No me quería ir De este tour Sin Tratar de hacer algo ¿No? Y vaya que lo ha hecho Llevándose una Gran victoria El día de hoy Vean ahí Los resultados De la etapa 38 segundos Sobre cada Levance y Valverde El otro Que sigue de líder Entonces es Michael Rasmussen Del Rabobank Como dije Pensando en la general Ahora Y sigue como líder De la montaña También Aunque no está Portando la camiseta Valverde Ahora es el segundo A 2.35 Y a mayo A 2.39 Y el resto De los Contendores Lo vemos aquí El único que falta Es Vino Kurov Que se encuentra A más de 8 minutos Y sale De esta tabla De los 20 primeros Como decía El Podio Rasmussen Es el líder De la montaña Todavía Por una buena diferencia De poco más De 20 puntos Pero Juan Mauricio También se pone Ahí en la lucha Por esta camiseta Con 79 unidades En los puntos La regularidad El líder Es Tom Bonin Como hemos dicho Esto continuará Hasta París Ahí está La diferencia De 13 Sobre Eric Sable Y Robert Hunter Y Tollby Schover Los cuatro Que están Sobre la centena De puntos El más joven El menor De 25 Es Alberto Contador Ahora Del Discovery Channel El Español Ha tomado La camiseta El día de hoy Sobre German 337 Y Soler Ahora En la tercera Posición En esta Importante Clasificación Que da El Tour La invitación Para mañana Que continúen Con nosotros Esta ha sido Una presentación De ESPN El líder mundial En deportes Para más información Conéctense A ESPNDeportes.com Se despide de ustedes Y ojen es ustedes